Y hoy se cumple un mes del feminicidio de la docente María Angélica Polanco ocurrido en la ciudad de Barranca Bermeja. Frente a este hecho, una firma de abogados de la ciudad de Medellín que ahora toma el caso, informaron que asumirán la defensa del señor Arlington Polo Ariza, presunto sindicado de este crimen. En rueda de prensa fue informado por el abogado Andrés Jaramillo que Arlington Polo se encuentra en su lugar de residencia a la espera de que nuevamente se retomen las audiencias. La fase en la que nos encontramos actualmente de acuerdo a la actuación procesal penal es la indagación, esto es, el acopio de fuente de prueba por parte de Fiscalía y por parte de la defensa para presentar en principio ante los jueces de control de garantías. Esa es la fase, se llama indagación. Ahora, ¿cuándo es la audiencia o las audiencias preliminares, en especial la imputación? Porque es ahí donde vamos a saber qué tipo de delitos le van a indilgar al señor Arlington, si es que es llamado a la justicia. Pero, ¿cuándo se retomaría la audiencia preliminar de imputación? Si no ha sido llamado el señor Arlington a las audiencias preliminares, es porque quizás está en ese proceso de acopio de evidencia. Y tercero, valga decirlo también, eso va acorde a la agenda de los jueces de control de garantías de este municipio para hacer llamados a audiencia, que de paso de una vez les digo, es justamente la razón por la cual hoy estamos acá. El presunto indiciado se refirió a los señalamientos en su contra. Hago un llamado muy especial a todas aquellas redes sociales y medios de comunicación que han diversificado, que han elodado mi nombre. Quiero que sepan que estoy confiando en la justicia, pondré mi cara a través de mis abogados, para que así se pueda enclarecer todo este macravo. Por ahora no se conoce una fecha a la audiencia, sin embargo, sus abogados realizarán una presentación oficial ante el fiscal que instruye dicha actuación.